Como parte del programa Pausas Activas para el Bienestar, que la Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa promueve, personal administrativo y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tuvo la oportunidad de vivir la experiencia por primera vez. Este programa, a decir del instructor Ricardo Castillo Beltrán, fue implementado hace varios años con la finalidad de fomentar el amor al espacio laboral de los universitarios a través de actividad física y recreativa. Esta actividad, mediante la actividad física y un poco de recreación, para llevarles un poquito de motivación, un poquito de esparcimiento en cuanto al trabajo. A veces nos saturamos de trabajo y nos bloqueamos, entramos en un estado de ánimo muy bajo. Y el programa en sí busca que el trabajador valore un poquito más y que vea la parte positiva del área laboral y que entre en un estado laboral más confortable. Fue así que 10 trabajadores administrativos reunidos en la sala de juntas de la facultad, tuvieron un rato de esparcimiento acompañados de música y baile, bajo la dirección de Castillo Beltrán, quien previamente dio la bienvenida y compartió los síntomas físicos y emocionales que hablan de un estado de estrés. Con el fin, como les decía, de que salgan de ese estado de confort, a veces la monotonía laboral, que eso nos conlleva a prestar un mal servicio. Por otro lado, contó que seguirán acercando esta y otras actividades promovidas por la Unidad de Bienestar Universitario a toda la comunidad rosalina en las cuatro unidades regionales. Con imágenes de Sergio Rubio, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina.